que dule que dule amigos como estan? otra vez aqui su compa wadis con un video mas sobre las pistolas hitachi de framing hay gente que me ha pedido videos sobre lo que es el gatillo y pues este creo que ya tengo algunos videos ahi uno o dos pero aqui les voy a mostrar un poco, miren esta pistola es de las nuevas como pueden ver los modelos nuevos que muy comunmente se dañan del gatillo lo que es la válvula esta del gatillo como ustedes pueden ver este nuevo mecanismo que saco hitachi y la persona quien la usa pues batalla para que le suelte el clavo yo pensé que obviamente era eso y que aparte la dona pues estaba completamente destruida pero este es el la liga el o-ring del pistón este es un pistón que no sirve nomas la voy a poner aqui para que ustedes vean lo gastada que que esta osea una cosa extrema como nunca habia visto una liga asi de de desgastada la verdad en un segundo si ven quizas no se alcance a ver mucho bien en el video pero miren se puede meter una uña aqui muy facil si ven esta muy pero muy delgada muy muy delgada miren ahi se alcanza a ver muy desgastada la liga muy desgastada la liga y pues la válvula esta si un nuevo sistema volviendo a los a los tiempos antiguos ojala que que nos funcione bien esta persona batallaba le da y le da y le da y pues no no le suelte el clavo aclararon tambien tiene tornillos con estas watchers que no lo recomiendo yo nunca si no si ustedes necesitan tornillos si no encuentran la medida exacta que es un poco complicado para que le encuentre buscan una medida un poquito mas pequeña son este de medida 22 por lo regular en las tiendas los venden de 20 25 de 5 en 5 pues no los compren 25 compren los 20 no importa pero no usen watchers si esos tornillos necesitaran este washers pues de fabrica yo creo que si vendrían pero creo que no hay tanto problema simplemente que veis que se aflojan porque ahí pues es un un proceso diferente en el cual esos tornillos se integran porque es como les digo no necesitan washers si necesitaran como estos por ejemplo o los de abajo pues lo traerían de fabrica pero instalé este nuevo set voy a poner obviamente un gatillo regular si por aquí está el pin si y pues voy a armar yo normalmente lo que hago con este tipo de pistolas y con todas y todo siempre queda muy bien esto pues es basura porque está el gatillo como pueden ver el gatillo este cuadrado que igual también puede aún seguir funcionando pero ese gatillo no no se atora aquí entonces como está más ancho se va hacia hasta el frente y puede pues salir ese el pin y se puede perder por eso pues también tengo que cambiar este que tengo que usar un gatillo de estos el proceso es muy sencillo es muy fácil ya prácticamente está lista ahorita la voy a terminar de armar le voy a poner unos unos pinces largos nada más para revisar que todo esté bien por lo general quedan bien quedan mucho mejor que incluso de fábrica incluso que nuevas la una estaba bien se le puso el o-ring la liga al pistón y pues estoy seguro que va a ser una pistola muy buena muchas veces las personas nos acostumbramos a trabajar con una pistola aunque no funcione porque tal vez creemos que es así pero pues yo que he tenido que tengo varias pistolas me doy cuenta y digo esta pistola pues no sirve pues no funciona no porque sea las nuevas o porque sea regulador o porque no sea una pistola muy rápida es que una pistola debe trabajar bien y pues ese es el ese es el proceso como les digo el armazón viene diferente pero lo que es las medidas aquí del del gatillo todo es igual incluso aquí le podemos poner un pin de plástico de los más primeros los más antiguos igual va a funcionar muy bien si esa es la la forma más fácil de encontrar una solución porque repara las válvulas hay veces que pues sale casi igual que comprar las nuevas especialmente las que tienen el botón negro como esta si que pues igual son buenos mientras funcionan ya cuando empiezan a dar lata pues una batalla eso es todo ya saben este sistema completo nuevo muchas veces no queda bien a veces que este pin no alcanza a pasar suficiente aire porque esto es algo un poquito diferente pues hay que cambiar el sistema y poner uno de plástico pero por lo regular así funciona y pues bueno ya saben cualquier duda quejo sugerencia pues este por ahí por ahí este me lo dejan esto es completo si esto agarra acá se esta esta guardia negra sostiene la válvula esto pues viene completo como les digo lo hago así y ya es muy muy sencillo si ven y dudas quejas o sugerencias pues ya saben aquí en los comentarios nos olviden de compartir de dar me gusta y de suscribirse para nuevos videos muchas gracias por ver este video ahí estamos hasta la próxima